Te quiero contar una historia de esperanza y solidaridad. Una historia de cómo logramos intervenir, repotenciar y dotar pozos de agua en todo el estado portuguesa. Llevando vida y bienestar a miles de familias que antes sufrían por la escasez de este vital líquido. Todo empezó hace 22 meses cuando nos propusimos el reto de comenzar nuestros trabajos en pozos de agua en las zonas más necesitadas del estado. Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, el gobernador ejemplar Primitivo Sedeño y los alcaldes revolucionarios, conseguimos los recursos, los materiales y la maquinaria necesaria para iniciar el proyecto. Pero sobre todo, contamos con el entusiasmo, la participación y el trabajo de la gente que se sumó a esta noble causa con amor y dedicación. Así, poco a poco, fuimos perforando la tierra, instalando las tuberías, conectando las bombas. Cada pozo que inauguramos era una fiesta, una alegría, una bendición, que logramos con voluntad política. Pensando en nuestro pueblo, sintiendo su necesidad y haciendo realidad lo que por muchos años parecía un sueño. Podemos decir con orgullo que hemos alcanzado el hipocimiento de pozos instalados en el estado portuguesa. Pero no nos conformamos con esto, queremos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir construyendo. Queremos llegar a más lugares, a más personas, a más sueños. Queremos hacer de portuguesa un estado donde nuestra gente tenga calidad de vida. Y calidad de vida son buenos servicios. Llegamos al Hito 500 y vamos por más.